buenos días desde el campo bueno eso de buenos días oye raquel a ver que está aquí la que ha venido raquel os voy a dar una sorpresa que fue que por fin ha venido raquel dice que nos va a hacer la sopa de patatas y hoy te va a poner bien de humo para hacer la sopa de patatas y encima aquí en el campo campo es que estaba llamado que iba a venir y como estamos para aquí abajo para la cerca de estar aquí abajo no estamos del otro día voy a hacer lumbre y me ha enredado a colocar y para sentarnos y digo voy a ver esta jove y ya que aquí tengo otra rama de ese tío está dando voces ahí si es que hace mucho que no rato no las veas se han bajado aquí al regato para quien esté regalando yo creo que no grabar nunca y ya pues ahí tengo otra rama seca que estamos nada más que con leña tenemos mucha leña verde como se han caído tanto la boli recorregó o mira no me acordaba yo de que aquí de otra rama se cala tengo yo ahí arrimáis curro estante aquí que molestas tu organas hombre ya te vieron ya se van yendo que no te puede estar quieto detrás de mí ya viene cuánto ganas ha visto movernos mira ya viene el tío para acá ha visto moverse alguien ya viene para acá que sí que sí que está ahí solo te has quedado el mío a la verde alguna vez a enseguida se orienta estoy oyendo la grulla y no las veo escucho una grulla una grulla una grulla y no la veo mirad aquí aquí este roble ya tiene la puntilla da este este estaba estaba ya para chuchillo por este verano madre mía tiene toda la rama medio seca ha hecho cuatro a luego ya veremos a ver si no hay leña de agua caído aquí pero a base de bien no voy a dejar de grabar lo que si no voy a grabar mucho ahora voy a enseñar para allá abajo y nos vamos a hacer la comida que ya muy tarde raquel ya viene salpa ya no vio salpa ajá también está hoy aquí abajo están entre estas dos cercas aquí al arrollino no pues tienen esto ya ya nos vamos a ir otra vez al monte unos días para que recupera algo esto luego si esto recupera no venimos otros días otros otros cuantos días aquí las voy a pasar a la cerquilla esa que tengo allí que tiene más hierba que esto hombre para que ellos meten ella meten la cabeza y siguen comiendo para aquí debajo de los zarzales y eso pero pero las pobres ya hay que así como limpian claro aprovechándolas pero es que esta vez a tanto porque se va a apretar mucho vamos a llamar un poco y verás como se viene todo ahora vamos ahora que ya se viene todo detrás no porque ya las he pasado más días y ya saben ellas que las voy a pasar se van a pasar ya solas veía que ya de arriba como arranca ya todo pero ahora que ahora que preparan más de la que preparan ahora con los borreguinos empiezan a llamar y venga vamos para que ya te he visto a ver ya me tiene que dar con la mano de que no le digo nada me da con la mano que no me dé que yo te doy a ti ya viene venga vamos que luego no van a dar adelantar dice raquel que no vienen es que primero que recogen a todos los muchachinos pues tiene que sentir a un rato ya vienen estas se van a la cerca ya 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 si yo todos los días las doy el toque las doy el toque no molestes yo todos los días las doy el toque y ellos vienen ya que más bonita lo más tiene por delante y la vea detrás cuando arranca los perros arranca aquella si ya viene a verme lo que pasa que la tenía la puerta cerrada antes cuando está haciendo la lumbre pero para que echen un rato aquí y ahora ya la se las pasa para abajo venga vamos ya vienen todos aquí al final nos adelanta mira fijaos fijaos si todavía la oveja mete para aquí la cabeza para comer mira la oveja que come donde quiera y para ahí es para aprovechar cuanto más la haga aprovechar ahora más limpia vamos ya aprovecharemos ya aprovecharemos más luego ya veréis cómo vienen ellas solas y se meten ellas solas en la cerca bueno y si se la saben del año pasado porque un día la llamé un poco abrir la puerta ya se metieron ellas solas esa es la cerca donde digamos el otro día nos comimos las patatas con arroz que estuvimos haciendo ahí ahí está el portillo todavía porque no he tapado no me ha dado tiempo me he liado a hacer leña sí apártate de ahí que ya pasa el curro de al hombre ellos ya pasan hombre verás que pronto arranca no me vuelan ahí la bolsa hombre mira ellas van detrás de nosotros obviamente burro de a la hombre pero se ve que hay que suelta la mente para curro ya de molestar la vea vamos es que como normalmente voy yo hasta la puerta para abrirla pero han visto que está la puerta abierta y si quieres y como se vienen si es que son pero ahora no sé si aquí ya la ha metido dos o tres días esto ya lo tienen ya también pero bueno para quien mayor va que para donde han estado ellas se tiran aquí ahora a la vez como ya no vienen detrás ya se esparraman curro de ala vea ala toda hay los negretes que te va a quedar enganchado tengo ahí todavía la leña del otro día ni la he recogido está para ir ya no se ve con las ovejas ala venga ahora se esparraman en un momento ahí va pelo liebre y aquí está cara sucia que preguntaba iván el otro día porque la sucia mira que la sucia ya como está ya cara sucia no han venido todas alguna queda para allá atrás ese chiqui niño que nació último no hay otro más chico no es más chico el de adelante que el de atrás ese es más chico que el otro que va por detrás vea curro déjala vamos a hacer la comida Raquel vamos a hacer la comida que es mutate que luego comemos mutate todos los días hoy no es bocadillo hoy vamos a comer aquí en el asentamiento betón este el de los betones el asentamiento de los betones habéis visto estas piedras las he colocado yo esta mañana en un rato eh mirad ambos estaban ahí en ese rincón que tampoco estaban muy lejos pero he tenido que dar vueltas para colocarlas aquí porque luego dice que viene Raquel y no tiene mesa digo que iba a traer una mesa al campo digo aquí no se trae mesa esta mañana mientras se ha encendido la lumbre mira lo que he hecho y allí también había algunas no tengo un cepillo para barrer esa pero veis que pronto se prepara el campamento en un momento eh en un momento bueno Raquel vamos a empezar hacer la comida a ver pelando las patatas vamos a ello vamos Raquel que ya está bien que nos hagas la sopa de patatas lo que te haces de rogar bueno 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 que no hombre que no este un día por otro no podemos oye pues me han dicho el otro día que hay que hacerlas también de tomate vale ha dicho porfa que cojamos la receta para la sopa de tomate porque es que su abuela la salía muy buena y habían perdido y sus tías tampoco la tenían que a ver como la hacíamos a ver si la hacían igual que pero a lo mejor no la hacemos igual bueno pero eso no pasa nada porque es igual que la sopa de patatas lo mismo hay gente que lo hace distinto y luego nos dicen ellos como en los comentarios como lo hacen oye Raquel tú pelas con el cuchillo muy malas patatas en el campo eh tú estás acostumbrada en casa al pelador yo es que estoy acostumbrada al pelador y quitas mucha cáscara eso no es así eh no quito tanta mira eh bueno si ahora porque te lo he dicho yo pero tiene ahí nada 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 vosotros fijaos que se puede meter un hombre con una mujer vosotros fijaos que se puede meter un hombre con una mujer vosotros fijaos eso digo yo eh pues no me pones tú a mi pega yo madre mía por dios a ver si puedes pelar más fino bueno mira estamos pelando con tres palatinas para José y para mi esto es como cada uno y se las muchas hechas otra más para zarpay para niebla jajaja no que hay bastante tenemos buena lumbre eh a ver la lumbre esto es muy fácil es que la leña es muy mala y hoy hace mucho aire hoy no para para un lado cuando la lumbre cuando el aire está siempre orientado para el mismo lado la lumbre es más fácil pero cuando está dando vueltas pues es más eso ay esto lo voy a poner aquí que no me gusta ver esto bueno si eso ahora te lo limpio yo tú no te preocupes pero si lo comes hasta la ovea luego vaya eso se lo comen todo bueno vamos a darla a lavarlas un poquito y las vamos picando ¿vale? no me falta que la seguerra que porque luego al echar en el aceite salta ah que salta cuando la refriez bueno bueno como tú lo hagas como tú lo hagas esta bien hecho claro yo la sopa de patatas no se nada las migas si eh pero la sopa de patatas no se nada aquí es que caen las pavesinas eso no pasa nada eso está todo bueno en la lumbre en el campo bueno pues a ver como las cortas yo las corto así en redonditas que sean finitas que no sean muy gordas porque así luego se hacen enseguida no sean muy gordas porque como luego hay que rehogarlas vamos a ver cuanto más cuanto más gordas sean más tardan en freírse más tardan en cocerse claro primero las refrie y luego las cueces claro primero se las refrie un poquito y luego después ya cuecen con un machao explícanoslo bien Raquel bueno a lugar paso por paso jajaja que yo no me entero que soy más torpe que un cerrado jajaja 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 bueno venga mientras voy a cortar un poco mientras pica porque si no se nos va de aquí pelando las patatas nada más y no va de función a ver mientras Raquel ha pelado las patatas yo ya le he colocado la sartén esta sartén es la de las tres patas del otro día de los huevos que me preguntáis mucho que dónde la ha comprado que yo no sé dónde la ha comprado porque esto lo primero es que no está ni soldada están remachadas las patas y todo esto tiene que ser antiguo antiguo eh de de este aceite que se está poniendo muy caliente Raquel vamos a echar un poquito de aceite para refreír el a lo menos esta sartén es muy grande pata lo que pasa es que aquí no controlo yo yo creo que con este aceite tenemos suficiente aquí si echamos esto es controlar el nivel una vez que echar el aceite se van clavando las patas hasta que se quede un poco un poquito de nivel como es tierra pues va dando a nivel voy a picar cebolla antes de que se caliente se está calentando mucho a ver en el campo lo importante es controlar el fuego si que Raquel no estamos acostumbrados al fuego claro porque estaba ya la sartén porque mientras se ha enredado picar la cebolla tiene que estar todo preparado pero vamos siempre tener la la oportunidad de quitar la sartén cuando veis que está muy caliente porque es lo más difícil de controlar, quizás en el fuego lo más difícil de controlar el fuego, porque aquí no hay sube ni baja, tú lo tienes todo preparado y así no tienes la posibilidad de que se te queme ¿Veis? Ahora ya se fríe Os digo una cosa, cuanto menos andáis con la lumbre sobre todo un día de aire, pues menos pavesa, ¿no? ¿Veis? Bueno, pues se nos remueven un poquito Se refrie, ¿no? Se refrie la cebolla Claro, para que no se quemen mucho A lo mejor estos los cachos un poquito grandes, pero con un mago Decía el otro día en los comentarios, que gracias me hacía Cuando yo pregunte a Raquel, Raquel, ¿se pueden hacer las patatas el día de los huevos? Yo creo que ha sido ¿Se pueden hacer las patatas, las sopas de patatas en el fuego? Dice Raquel, sí, yo creo que sí Se reía una señora, Karol, era una señora mayor que siempre la había hecho en el fuego Pero ¿cómo no se van a poder hacer si la hemos hecho toda la vida? Claro, pero Esa es la gente que la ha hecho toda la Claro, la de Raquel no la ha hecho en el fuego nunca Así que ella piensa que sí se puede hacer pero es más difícil en seguida se quema o en seguida es eso Pero mira, como aquí se están quedando ya algunos doraínos y como aquí refiri las patatas Ya está, ya está Echamos las patatas Pero eso forma parte de aquí, sal al fuego que siempre unas cosas están más quemadas que otras Sí, sí, además a mí tampoco Otras me decían Otras me decían que las patatas fritas en el fuego no se queman que no se mueven No se mueven Pues aquí en la lumbre hay que moverlas porque si no la da aquel lado las tienes negras y las de este lado no se han hecho Y yo he frito muchas patatas al fuego Vamos, muchas, muchas, ¿no? Pero he frito bastante Echamos un poquito de sal Se echa un poquito de sal Sí Ten cuidado Raquel que somos muy pocos Es verdad, pero bueno, luego como hay que estar Echamos una hojita de laurel Una hojita de laurel Y hoy sí ha venido el pimiento Y un pimiento Que es bien grande hoy Pimiento seco de esos que se ristran en el verano Uy, por Dios, se nos va a salir el pimiento Hoy he echado un pimiento muy grande y que le faltaba el otro día a las migas Sí, el otro día es que no le tenía Pero ya los he cogido ya Mueven y se mezclan Bueno, me voy a sentar aquí en el asentamiento este de las piedras estas De los betones Bueno, mientras se refrie un poco voy a cortar Que si no vamos a hacer esto muy largo A ver que hemos retirado esto Que se estaba ya quemando esto Raquel, ¿qué estás preparando ahora? Estoy preparando el machao Un machao que la he echas Con ajo, perejil y un poquito de sal Para cuando echemos el pimentón Tenerle ya preparado Venga, pues preparalo que te veamos Vamos a estar aquí machando Hay que morterino más aparente, Raquel ¿Has visto? Eso es bien machao, ¿no? Sí, bien machao El ajo y el perejil El ajo y el perejil Bueno, si no hay perejil Pues no pasa nada Solo con ajo Y un poquito de sal Le echas un machao de ajo No pasa Si no hay perejil No pasa nada Hombre, ¿cómo no va a haber perejil? Siempre hay perejil, ¿no? Bueno, pero hay veces que se acaba O yo que sé Que no, tampoco Y ya voy a dejarlo con el agüita echada Bueno, eso ya lo tienes preparado Es importante al fuego Ya que más Claro Es que lo más difícil de irse al fuego Es controlar el fuego Claro La gente que está muy experta en eso Pues lo tiene todo Lo tiene controlado Más o menos el tiempo Bueno, ahora la vamos a volver a poner Venga, ya seguimos Seguimos con la marcha de la De la sopa de patata Ahí no, Raquel Ahí no Tienes que poner siempre las patatas Donde están en el mismo agujero Para que esté renivelado Ahí ¿Veis cómo van cogiendo un...? No se llegan a freír Como para la tortilla de patata Pero se la van a... Sí, pero que se refrie un poquito Porque se queme un poquito la cebolla Que sepa un poquito Raquel Maíno caramelizado No pasa nada Madre, ¿cómo huele eso, Raquel? Huele muy bien Entonces, a ver, que nos vayamos enterando Hemos pelado las patatas Las hemos refrito con un poco de sal Hemos echado el aceite Y el laurel Y hemos refrito la cebolla Y luego hemos echado las patatas ¿Vale? El laurel Y el laurel Y ya está Y esto ahora se refrie Y hemos preparado un machado de ajo y perejil Y cuando estén fritas las patatas Ahora se lo echamos, ¿no? Se echa el pimentón Y se rehoga el pimentón Que no se rehoga el pimentón El pimentón tienes que sacarlo El pimentón es rápido Es echarlo Igual que a la miga No, le tienes que sacar de ahí Porque si no en el fuego se quema Y luego sabe el pimentón Yo en la cocina normal no le suelo retirar Pero aquí sí El pimentón es importante que no se queme Sí Bueno, mientras se respira un poquillo más Vamos a cortar esto Bueno, pues aquí seguimos con la sopa de patatas Vamos a retirarla del fuego Vamos a echar un poquito de pimentón ¿Cuánto pimentón más o menos? Al gusto, ¿no? Eso, al gusto Pimentón de la verdad, un poquitín Aquí se echa así un poquito Muévelo un poquillo Se refrie Con el mismo calor que tiene Con el mismo calor Porque si lo pongo ahí al fuego No, ahora ya baja el fuego Es que al principio cuando hemos empezado estaba muy fuerte Ahora ya le pongo ahí ¿Ves? Esto de fuego tengo Esto de fuego controlad Lo tengo yo unos palinos ahí delgados Y a esta se más se ha arruscado un poco ¿Esas son las mejores? Esas son las que más te gustan a ti, ¿no? Bueno, esto del pimentón Según le guste a cada uno Que queden de roja Vamos de roja Pero si eso depende de la cantidad que vaya a hacer, ¿no? Claro, también A ver, que siempre la coloco más Y ahora seguidamente Si la has colocado Inclina Te tengo la uero Ahora la coloco Pero que ahora no pasa nada Luego te la coloco yo cuando vayas a cocer Ahora echamos el machado Que hemos hecho antes Y ya cortamos la cocción del pimentón No, pero ya queda todo Después de retirar luego No, porque se viene a deshacer mucho Luego cociendo se quita Eso, hombre No pasa nada Hombre, como no está muy inclina para atrás, Raquel No la ha puesto en los mismos agujeros Si es que no la pones en los mismos agujeros, hombre Que no es ahí, hombre Que es aquí Si es que siempre te la pongo Siempre te la pongo en el mismo sitio Y ahora ya seguido Echamos agua Un poquito más de agua A mí me gusta echar un poquitino de agua Y que cueza como durante 5 minutos Y luego ya la rectificamos sal, ¿no? Y luego después ya añado un poco más Y ya se rectifica el sal Pero como para que cueza Con poquita agua el machado Y todo, y las patatas Todo bien fácil Nino, que digo yo que esta receta así la podrás comer, ¿no? Este pimiento es muy grande Ese pimiento luego se pone de adorno Sí, sí, no se le come nadie Yo no me lo como Se nos va a quemar la cebolla Eso no es mal, porque aquí al fuego Aquí en el fuego No es lo mismo que la Raquel es una mujer de vitro Yo soy de vitro, sí Por lo que me gusta a mí el fuego No, y de gas también soy Pero qué más da la vitro que el gas Y eso es todo igual Allí regula, ¿no? Me parece que no Pero uno sabe las comidas iguales En el la vitro y en la gas Pues como dice Raquel Esto hasta que se cuezan ya las patatas Más de cómo huele Oh, ¿eh, macho? Qué poquinas cosas lleva esto Y cómo huele, ¿eh? Sí, sí, ya te dije yo Que esto era muy fácil Y nos queda picar el pan La verdad hay que echar la sopa Bueno, pero eso ya es igual Eso es lo que hay cuece Eso ya es igual que todos lados Vamos a ir echando el pan Que hay que comer, ¿a qué? Ya Cómo se han extendido, ¿eh? Que la he sentido mucho berreada Digo, a veces se están saliendo Que no está para el portillo Y ese prado al lado está sin pasar O sea, que está ahí Esperamos, son muy buenas Son los borreguinos las que las preparan Les voy a echarle un vistazo Vamos a seguir a ver cómo va para la que con las patatas Que ya tiene que estar cocida A ver cómo van las patatas, Raquel ¿Ya se han cocido? Ahí está Ahí van Bueno, como ha dicho Raquel Con muy poquita agua Hasta que se cuecen las patatas Una vez que están cociendo las patatas Ya le ha hecho el caldo necesario Para calar la sopa Lo deja cocer un poquito más Para que se coja todo el sabor, ¿no? Y se rectifica de sal Se rectifica de sal Y ya está Pero si tampoco te va a hacer falta tanto Porque estamos en la mazorra No, no, no mucho ¿Veis? Ahora ya Le echa agua Como para el caldo que va a necesitar Para calar el pan Para calar el pan Se calienta bien Y luego ya lo calamos, ¿no? Un poquito que cueza, Raquel, ¿o no? Sí, un poquito que cueza, sí Para que coja todo el sabor, ¿no? Porque algunas patatas todavía no están bien cocidas Sí, pues si no han cocido Ahora le has cortado la cocción A echarle más agua Pero bueno, ahora se acabaran de cocer No, porque ahora se acabaran de cocer Porque tiene que cocer un poquito más Con lo alto que tiene el fuego Voy a hacer un poquito de sal, ¿eh? Porque están sosas Y luego ya la sal también eso ya Tampoco prefiero que queden sosas Claro, o sea, los sosos tienen un remedio bueno Bueno, ahora ya cuece Y calamos la sopa, ¿no? Y calamos la sopa ¿La has echado ya otra? ¿La he hecho yo? No, no la he hecho todavía A ver, la he hecho yo Espera Ve para lo que he quedado Para el pinche de cocinar A echar la sopa Raquel, ¿van bien o las da igual más finas que más gordas, no? Sí, así van bien Y la cantidad, ¿cómo se calcula? Pues es que la cantidad Eso ya Tampoco sea muy importante Porque si la echas más Quedará más seca Y si la echas más Es preferible Que no queden secas Porque si no hay bastante caldo Para el pan No quedan buenas Es mejor que te sobrejejas Lo que no pan, ¿no? Sí, claro Y ten en cuenta que somos dos Y ese plato es grande Esto no lo comemos todos No Bueno, tampoco voy a echar todo el pan, ¿no? No, hombre Bueno, más que segundo plato le voy a hacer yo Que es más consistente Ja, ja, ja Que no lo he dicho Que es que no lo he dicho Que más de verdad que un chorrito y una panceta va de segundo Y tengo ahí las parrillas que las he estado ya quemando ¡Niebla! No huelas para ahí ¡Tira con la oveja! Madre, que niebla, qué pesada es Niebla, es que... Vamos No te pongamos a pensar que te va a ir a cadena, ¿eh? Las patatas aquí, ¿ves? Siguen cociendo Ya va cogiendo el pelo liebre ¿Ha visto? Eso ha dicho mi padre que tenía que coger pelo liebre Las voy a mover Bueno, Raquel, yo creo que ya... Ya no eches más, ¿no? Ya no eches más que... Bueno, pues ya está ¿Veis lo que he echado más o menos para dos personas? Y yo creo que son muchas, ¿eh? Estos se hinchan, bueno Pero niebla tiene mucha hambre Sí Niebla está aquí A ver si le ha caído algo Bueno, pues ya está La voy a poner aquí Y ahora ya las calas, ¿no, Raquel? Sí Ya está cociendo eso, pero bien cocido, ¿eh? Ahora ya vamos A ver, Raquel, eso ya está cocido las patatas Y ya está todo el caldo Yo creo que hay mucho... ¿Caldo está cociendo? Yo creo que hay mucho caldo Ya tiene pelo liebre Ya tiene pelo liebre, como dice tú Como decía mi padre Sí, hombre La espumina gris entre el pimentón Pues ahí pelo liebre Así oscurillo Con lo que me imagino ahí Venga, vamos Que tengo más hambre ya A ver Vamos al lío Va calando No se me viera esta Madre mía como huele Vamos a repartir las patatas Madre mía que pimentaco Le coja yo esto Echa la sustancia aquí, mirad Ahí está Y el laurel no está El laurel tiene que haber caído aquí debajo Aquí está, mira Mira, pues no era mucho caldo, mira Ahora se papa bien He echado yo No, está perfecto Eso está perfecto Ahí, para la foto Ahí, el pimiento Vaya sopa de madada Vale, no la toquete más No, ahí Voy a retirar esto Hostia, que bien huele, macho O sea, huele mejor que la de casa, eh ¿Será que el maino y todo lo que se quema ahí en la Sartempo? Está divino la muerte Bueno, que hay que probarla Pero espérate, déjala y que se repose un poco Mientras voy a hacer yo el segundo plato Sí A ver Mirad el segundo plato Y me trae macha y todo Con un macha y no La paceta Claro Así está más rica Esta se hace mientras Ya no ha hecho más, eh Esto ya es una pasada Esa se hace mientras No nos vamos a comer yo creo todo esto de chorizo, eh No Podría haber echado una más, dos, ¿no? Bueno, déjale Si sobra para casa esta noche Para Daniel cuando venga Bueno, pues ya está El segundo plato en marcha Ya está marchando el segundo Y esto mientras nos comemos Madre, qué blandino es Sí Se ha achurrado todo Está blandino, sí Que tiene muy poco hueco esa tenaza Esa parrilla Pues bueno, eso ahí chorrea todo Pues ahora va Bueno, Raquel Pues vamos a colocarnos para comer Sí Madre mía, cómo está la sopa de patatas Esto está terrible, eh Madre mía Yo creo que no van a sobrar ¿Tú crees que no van a sobrar? Pues yo creo que hemos hecho muchas, eh Esto va cogiendo el cachillo de patatas siempre con el pan Sí Madre mía Con el machaino y eso, cómo está Te vas a quemar Te me quemo Y sabe mejor que en casa porque Sabe a fuego, eh Pero con la sartén esta es que sabe a fuego Es que la sartén es de hierro Y el quemadillo de la sartén Le da mucho sabor siempre a las comidas estas Y el humillo Esta sartén hay que patentarla Es un invento, vamos Esto en cualquier restaurante de estos de grandes De la alta cocina Y no se atende esta a hacer las apaños Bueno A ver, Raquel, pruébalas tú Que te vean Que tú las has hecho Voy a probarlas yo A ver, Raquel, que te vean probarlas a ti Que las has hecho No, si Raquel ya sabe cómo están Sí, cómo huelen, eh Yo voy a soplarlas, eh Pues yo te he pillado Qué sencillo se come aquí en el campo, eh Están buenas Están que, vamos Están que verás tú las que van a quedar Están buenas Pero yo para mi gusto Tiene que haber quedado un poquito más de caldo Pero bueno Bueno, bueno, bueno El barro seco El que mantiene la pared Se ha dicho siempre Decía mi padre eso Están buenas, eh Migaba el pan en el café Y se tenía que quedar la cuchara derecha Si no, no estaba bien migado ¿Habéis visto la pared de piedra Que tiene ahí Raquel detrás? Oye, Raquel, qué encuadramientos tiene Ni que te hubieras puesto allá Este es el corral ese de manejo Que os enseño tantas veces Hoy he hecho el asentamiento aquí Porque la ovea el otro día Estaba en mitad de la cerca allí Que estábamos haciendo leña Pero hoy aquí Y mirad Mirad cómo chorrea esto Buadrecita, mirad Mirad esto cómo chorrea Esto es lo que da energía Esto es lo que da energía Con las sopas no Con las sopas se hinchan mucho Las muñecas Tiene que haber algo de engrase Mirad cómo está, eh Bueno, pues nos vamos a despedir Aquí Raquel y yo Ya os he enseñado El choricillo Espero que no os den mucha envidia Hoy os da menos envidia Porque la sopa de patatas da menos envidia Que los huevos Venga, a ver A ver a qué Ser felices por lo menos intentarlo Aquí estamos llenos de humo Aquí llenos de humo Vamos a coger a humo hoy Niebla Niebla está también ahí despidiéndose Así que venga Ser felices como siempre digo Por lo menos intentarlo Ya os he hecho Raquel la sopa de patatas Ya os he hecho la sopa de patatas A ver qué tal Me decís en los comentarios Si os sale bien Y si alguno lo hace de otra manera A ver que no hemos hecho un resumen de la sopa Hemos hecho las patatas Las hemos refrito la cebolla Hemos echado las patatas Hemos refrito las patatas Luego le hemos echado un machao de ajo y perejil Con el mortero le hemos hecho un machao Y le hemos echado a cuando estaban ya refriéndose las patatas Hemos añadido un poquito de... No, primero hemos añadido el pimentón Y lo hemos retirado para que no se quemara el pimentón Y luego ya le hemos echado el machao El machao, el último Para cortar el pimentón Que no es eso Luego ya hemos echado un poquito de agua Para que se cuezan las patatas Y cuando está cocido las patatas Añade el... El agua suficiente para calar el pan Claro Añade el caldo como para las sopas que quieres hacer Rectifica de esa que sepa todo bien Que esté bueno Y cala las patatas Y ya está Lo dejas cocer otro poco para que coja todo el sapo Y cala las patatas Y ya está Es fácil y rápida El segundo plato no doy la receta Porque ese es muy fácil Así que venga Sed felices como siempre digo Y ya está Ya seguiremos contando Tenemos, Raquel Tenemos la sopa de tomate La... Tenemos que hacer Teniente ya Tenemos que hacer las patateras Las morcillas patateras Que ya hoy ha helado ya Ya podemos hacer las patateras A ver si nos desenredamos un poco de ganado A ver si nos desenredamos Y unos churros que vamos a hacer una tarde ¿Unos churros? Unos churros que son los mejores churros En 300 kilómetros a la redonda Venga Hasta luego Adiós